La mayoría de equipos del fútbol profesional colombiano, por no decir todos, ya se encuentran entrenando en sus pretemporadas. Pero amigos, la pregunta del millón es, ¿cuándo inicia el segundo torneo de la Liga Águila? Bueno pues, la Di Mayor tomó decisiones para elaborar el calendario del año para que no se cruce obviamente con el Mundial de Rusia que se está jugando actualmente. Obviamente este torneo para algunos equipos es para salir de la zona del descenso y otros buscarán un nuevo título. Pero, ¿cuándo volverá el torneo? Bueno, la alegría del fútbol profesional colombiano llegará el 22 de julio, día en el que comenzará el Todos contra Todos del Clausura 2018 que se jugará hasta el 9 de diciembre. En las próximas semanas, la Di Mayor dará a conocer el enfrentamiento, el calendario entre los equipos para saber contra quién nos enfrentamos en las primeras fechas. Además de que ellos mismos decidieron mantener el mismo sistema que se ha venido implementando desde ya hace varios años. El torneo regular de 19 jornadas, aunque no se jugará la tradicional fecha de clásicos. Posteriormente se realizará la fase de playoff con los 8 mejores de la tabla de clasificación de los cuartos de final, con los que se va a jugar obviamente cuartos de final, semifinal y final a definir en juegos de ida y vuelta. Esta Liga Águila que se va a jugar en el 2018, segundo semestre, contará con 20 equipos, entre los cuales se destacan la presencia de históricos como Millonarios, Atlético Nacional, Santa Fe, América de Cali, Junior Deportivo Cali, Medellín, Once y Caldas, entre muchísimos otros. Y los nuevos serán Boyacá, Chico y Leones, que tomaron el lugar de los descendidos Cortuloa y Tigres. Además, la gran final que define al mejor equipo del año calendario, o sea, la Superliga, se disputa en la primera semana de febrero del 2019 y tendrá un reconocimiento económico, que todavía no se sabe cuál va a ser, por lo que no dará clasificación a torneo internacional como en otras oportunidades. Como es habitual, estos partidos serán transmitidos por RCN y WINSports, sin embargo, la D Mayor no ha abandonado su idea de crear un canal premium con contenido exclusivo. Así que, bueno, amigos, estamos a menos de un mes para que dé inicio nuevamente el torneo. Ya me hace muchísima falta que juegue Millonarios, a pesar de que estamos viendo a Colombia y que, bueno, y estamos viendo muy buenos partidos en el Mundial. De todas maneras, nos hace falta ese plus, por lo menos a mí, como hincha de Millonarios. A mí da mucha alegría que juegue Millonarios, me da mucha emoción y ya me hace falta. Yo quiero volver a ver a Millonarios, sin embargo, como siempre, estaremos apoyando a Colombia. Así que, bueno, amigos, espero que les haya gustado esta información. Si es así, les encargo un pedazo de like si no están suscritos. ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.